¿Qué tal señores? Estamos en un nuevo vídeo y el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los últimos dos trailers de Sword Art Online Progresive ya saben, la película que se viene como tipo spin-off de la versión de Asuna con unas pequeñas mejoras de cómo fue Ancrad en su momento Ancrad, la temporada número uno de Sword Art Online, para algunos la mejor, para mí también muy buena pero no la mejor Básicamente aquí tenemos el vídeo de YouTube, aquí está, sí señores, aquí lo tengo yo, vamos a bajarle un tantito a esto, ¿no? Vamos a bajarle ahí, es que no quiero que se escuche, lo siento señores, no quiero que se escuche porque si se escucha a la miércoles y me ponen copyright, ¿ok? Vamos a testear que no se escuchen A ver Vamos a ver, vamos a ver Listo, se escucha acá, se escucha acá señores, listo Ahora sí, vamos a ver, este es el trailer de hace una semana, ¿ok? Podría decir que es el trailer más extendido de Sword Art Online, es el número 2, como pueden ver ahí Sword Art Online Progresive, palabra clave, Progresive, ¿ok? Después vamos a ver uno que ha salido hace dos horas y también vamos a analizarlo, pero pequeñas cosas, un análisis súper simple Vamos a verlo Todo está censurado obviamente, pero aún no es censura que puedan verla El arte de la espada en línea, o sea, Sword Art Online El primer bebé, no hay forma de vivir a alguien dentro del juego No hay forma de revivir, es un espacio virtual Si su HP se resuelve a hacer, su avatar se eliminará del sistema para siempre Y el Nerve Gear destruirá simultáneamente su cerebro O sea, nos explica básicamente lo de la 1 2.600 personas murieron No podemos cerrar la sesión ¿Esto es en serio? dice Asuna ¿Así es Asuna? La situación es extremas debido a muerte Ese es nuestro Kirito, una persona haría cualquier cosa para sobrevivir Pero en una situación como esta, no se sabe de qué son capaces las personas Claro, Kirito, tú lo sabes todo, pa El comienzo de todo Me gustaría formar equipo contigo cuando Kirito le dice Asuna ¿Este es tu nombre? O sea, Kirito ¿Un nuevo villano por lo que veo? ¿Una nueva waifu? Bonita la waifu, bonita Un poco fuerte también la veo El beta tester de la temporada 1 Que murió como un héroe, lo cual no me gustó La abraza Ah, no, no abrazo Kirito La abrazo la waifu, ok No se confundan El jefe Ahí cuando saca la doble espada Uf, uf, uf La doble espada, pa Buenísimo A ver, otro jefe Asuna matando al otro jefe No es importante Asuna haciendo fuerte Haciéndote Haciéndose A ver, no saben ni hablar Haciéndose fuerte Vamos a derribarlo juntos Cuando hacen equipo con Kirito Ahí agarra su apodo Es War Online Muy bien señores Eso fue todo el trailer Vamos a verlo hasta final ¿No? 2021 Otoño del 2021 Nada A1 Pictures Es el estudio de animación Este estudio de animación Muy bien Ok Pues eso fue el primer trailer Que vamos a revisar Que es el segundo en realidad Pero es el primero Que no vemos, ok Y nada Vamos a ver Pues el segundo Que lo acaban de lanzar Hace dos horas La cuenta especial Es War Online Lo mismo de siempre señores Vamos a darle Vamos a censurarlo Obviamente, ¿no? Deja que cargue Deja que cargue Deja que cargue Hombre ¿O se bugeó? Sí, señores Se bugeó Trailer Ok Cargamos de nuevo ¿Por qué? Porque se bugea Señores ¿Qué hubo a hacer? Yo se bugea Apenas la pues Si no te bugees Ok A ver Bajamos hacia bajito Bajamos hacia bajito Bajas hacia arriba Claro Si bajo donde quiero Ok Acá está Este es lo que tenemos acá Yo también lo restitué Porque no sé Cómo guardar tweets Lo siento Ya Por lo que puedo entender Porque este es como Un resumen Del segundo capítulo Más agregadas Unas cosas Creo que la chica O sea, la chica La nueva waifu Es como una protectora De Asuna Algo así No deja entender No sé muy bien El contexto Pero una tipo protectora Yo diría que sí, ¿eh? Asuna Asuna hermosa Perdón por la calidad Te bajó un montón De calidad Si no peleas Morirás Le dice Grito Yo definitivamente O dice Protegeré O dice Asesinaré Ok Grito Por grito Señores Cambio Switch Cambio O sea, yo me acuerdo De la primera temporada Nada, nada Acá Puros personas Que hemos visto La primera temporada Hasta las 4 Y todas las películas O sea, no vales tonterías No, no vales tonterías Eh, mejoró la calidad Más que tengo nada O sea, no quiero morir Eh, alianza había palabras En japonés Sin subtítulos Una cosa Como ya está viendo mucho Anime Ya se te graban Las palabras ¿Qué no? Ya lo mismo De siempre O sea Básicamente Nos están diciendo Que Ya va a haber una trama O sea, una subtrama La trama original Que es contarnos La historia Desde el punto De Asuna Y la subtrama Que sería Eh Que sería la subtrama Ok Estos problemas Va a venir un noviano El problema entre la chica Y Asuna Eh Quirito salvando Asuna Y conquistándola Y nada más señores O sea Eso es simplemente No quiero agregar nada más Ya saben que Tienen que suscribirse al canal Dejar su like Y compartir el vídeo ¿Cómo? Que no quieres compartir Bueno Que te queda Tendrás que suscribirte Y nada Más bien agradecer Por esos 400 Suscribidos Y más todavía Y encima Más de 1500 horas Esto es para celebrarlo hermano Si tuviera algo que celebrar Celebraría esto Definitivamente Pero en fin Ya saben Se me cuidan Y nos vemos hasta la próxima Sayonara Nos vemos hasta la próxima Y un aplauso virtual Un aplauso Un abrazo virtual Chau 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 ¡Suscríbete al canal!